Claudia Sheinbaum, la virtual ganadora de la elección presidencial, recibe una comitiva del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la casa de campaña. No precisó los temas que se abordarían en dicha reunión y descarta una pronta visita a Washington. El Partido Popular Europeo gana las elecciones al Parlamento Europeo y se mantiene como la primera fuerza de la Eurocámara con 189 escaños. La selección sub-23 de México gana en penales a su similar de Corea del Sur en el torneo Maurice Rebello 2024. El cuadro azteca alcanza la victoria con 5 goles a 2. Cristiano Dal comparte un video en Instagram donde contextualiza sobre cómo sucedieron los acontecimientos con su nuevo amor Ángel Aguilar. Deja claro que en ningún momento existió infidelidad de por medio y sobre caso, precisó, el amor no siempre funciona. Y tenemos el regalo más precioso de la vida. A Inti, nuestra hija.